En este punto ya sabes que todo esto queda, entonces date vuelta. No metes y deja la herramienta que espero poder ver el previo. Ok, entonces vamos, vamos a decir, tal vez que llevamos varios minutos. Hola, ¿qué tal amigos? Es Oliver Dávila de HD Audiovisuales. El día de hoy estamos en un primer webinar para explicarles un poco lo que es el servicio de streaming. Queremos comentarles pues que estamos lanzando este servicio para ofrecer soluciones a muchas empresas ONG que tienen seminario y que tienen la necesidad de transmitir no solo a una audiencia dentro de cuatro paredes sino que tienen la necesidad de transmitir profesionalmente los eventos o las presentaciones de resultados, de informes a cualquier parte del mundo. Así que el día de hoy pues quiero empezar por contarles quiénes somos. Somos HD Audiovisuales. Somos una empresa productora. Somos una empresa productora. Somos una empresa productora. Cualquier contenido audiovisual, ya sea spots, documentales, videos institucionales. Pero ahora estamos incursionando en el tema de streaming porque hemos visto y nos han planteado muchos de nuestros clientes la necesidad de poder hacer un trabajo de calidad. Hemos visto que nuestro homólogo en cualquier otra región, en Estados Unidos, Latinoamérica, hacen transmisiones con altos estándares de calidad y Nicaragua no se puede quedar atrás. Así que somos la empresa que se está dedicando a brindarles soluciones a ustedes para poder transmitir estos eventos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, transmitimos eventos en alta definición a multicámara con tecnología de punta. Realmente es lo último en tecnología lo que estamos ofreciendo para obtener o brindarles calidad HD, un trabajo o una calidad con un producto final en alta definición. ¿Y en qué consiste el servicio de streaming? El servicio de streaming se basa en la transmisión de eventos en vivo por internet. Producimos, dirigimos y proveemos el personal técnico y el equipo de producción necesario para transmitir conferencias, eventos o presentaciones, lanzamientos de productos, comunicados de prensa, entre otras cosas. Realmente el mercado es bien amplio y sabemos que se necesita poder tener un servicio de alta calidad para que el mensaje o la transmisión de este mensaje a un público internacional sea de primera calidad. Algo muy importante también que estamos ofreciendo es que la transmisión sea multiplataforma. Anteriormente únicamente los streaming podían ser vistos en computadoras, pero hoy en día la tecnología ha crecido tanto que podemos utilizar desde un teléfono, un smartphone, a un iPad, un televisor que pueda conectar a un Smart TV o cualquier dispositivo móvil inteligente puede ser capaz de mostrar nuestro mensaje o nuestra transmisión al mundo entero. Así que no importa de donde usted se encuentre o donde se encuentre su público, su público puede ver la transmisión en tiempo real. Algo que es también de vital importancia o tiene mucha relevancia a la hora de hacer un streaming no solo es lanzar imágenes al mundo, sino que es poder tener un feedback de lo que las otras personas al otro lado de la computadora están recibiendo. Y esto se puede lograr con la interacción en tiempo real. Podemos unir plataformas como Facebook, Twitter, incluso un chat en vivo para que las personas puedan ver el evento, puedan también interactuar con el presentador y no solamente se vuelve un evento de una vía, sino que se vuelve un evento de dos vías donde todas las personas que están siendo parte del evento en cualquier parte del mundo puedan tener el chance de interactuar con ustedes. Y como les mencioné antes, no importa en qué país o en qué parte del mundo se encuentre su audiencia, siempre y cuando esta persona tenga el link del evento, esta persona podrá ver. Y no hay limitaciones de números de personas conectadas para poder ver un evento. Ahora, ¿qué capacidad o qué se puede hacer? Bueno, podemos transmitir eventos desde dos hasta seis cámaras. Y esto va en dependencia del tipo de evento. Por ejemplo, un webinar como el que ustedes están viendo en este momento requiere una cámara y una conexión o un PowerPoint para poder mostrar el evento. Pero si fuera un concierto o si fuera un congreso y queremos meter más cámaras, es posible lograrlo con los switchers o con los sistemas de switcheo que nosotros manejamos y todos siempre en formato de alta calidad y también pues lanzados al internet con alta definición. Las calidades de las emisiones son variables. Podemos transmitir desde HD hasta... Desde SD, que es calidad estándar, hasta Full HD. ¿Qué es esto? ¿O de qué depende esto? Bueno, va a depender del ancho de banda de salida que tengamos en el local. Y pues generalmente la mayoría de estos eventos o talleres, capacitaciones o seminarios se están realizando desde hoteles. Pero esto no nos limita a poder lanzar una transmisión en cualquier parte de Nicaragua. Pero va a depender pues la calidad de emisión. Ahora, ¿qué pasa al otro lado de la computadora? ¿Qué pasa con las personas que están al otro lado de la computadora? Si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, una emisión en alta calidad. Bueno, no pasa nada. El sistema o los sistemas que nosotros utilizamos detectan la velocidad que tiene la persona al otro lado de la computadora y en base a esa velocidad él emite. Así que no va a haber ningún corte ni ninguna cosa que haga que la transmisión se caiga. ¿Desde dónde nos pueden ver o qué plataforma usamos? Bueno, usamos Livestream, usamos Ustream, usamos YouTube y podemos usar muchísimas otras plataformas, pero se requiere una consulta previa para poder ver qué es la plataforma o cuál es la plataforma que el cliente desea. Hay muchos clientes que solicitan transmisiones privadas y es posible, es posible realizarlas. Así que lo único pues que tienen que hacer es hacer la consulta antes. Y temas también muy importantes, temas o preguntas frecuentes que nos hacen nuestros clientes es la fluidez en la transmisión. Lastimosamente estamos acostumbrados a ver streaming que se cortan, que se pixelean y que pierden mucha calidad y realmente pues ver una transmisión con baja calidad de repente hace que uno apague o deje de ver una transmisión. Pero gracias al codec que usamos, que es el H.264, nos permite tener una transmisión fluida como la que ustedes están viendo en este momento, sin cortes, sin pixelados y sin nada que interrumpa la atención o que nos haga desistir de dejar de ver. Realmente estamos trabajando con estándares internacionales y eso es lo que nuestro público es lo que va a ver en Internet. También nos preguntan si es posible incrustar, la incrustación de logos y GDC en tiempo real y claro que es posible. Nosotros podemos meter el logo de la empresa, el logo del evento, el GDC o los GDC de los participantes o de los expositores para que la gente sepa quién está hablando, qué están haciendo, de qué se trata lo que estamos viendo. Y esto pues es muy importante. Ahora también el tema del PowerPoint remoto es algo también bien novedoso, ya que nos permite tener un expositor en un podio, nos permite tener a cualquier persona que vaya a exponer algún tema con su computadora, viendo su presentación en pantalla gigante, pero nosotros teniendo esa pantalla, como la pueden ver, es una pantalla, se llama un efecto pantalla en pantalla y nos permite tener la atención de las personas en el expositor, pero también en la presentación y es muy, muy importante pues que una presentación se logre diferenciar o se logre ver. Tenemos un cliente que se dedica a presentar informes económicos y realmente nos decía, bueno, pero son temas bastante largos, son presentaciones y lo que hacían tradicionalmente era un streaming a una cámara y había un tiro de cámara y había un tiro de cámara de la presentación o de la pantalla al expositor y había una diferencia lumínica que no lograba pues que la presentación se viera de la manera correcta, como ustedes la están viendo en este momento. Y como les decía, ¿cómo lo hacemos? Bueno, es una mezcla, ¿verdad?, de muchos recursos. Podemos tener los EDC, podemos tener un plano del ambiente en general, podemos tener una cámara siguiendo al presentador y podemos tener una composición de imágenes. Puede ser la composición de imágenes de la cámara o del expositor y del público. En síntesis pueden haber muchas cosas interesantes, pero también hay cosas aún mejores que se pueden hacer como es tirar en vivo la señal de los tweets. Las personas pueden estar siendo parte también de un evento a través de los comentarios en Twitter, a través de los hashtags según el tema que se esté abordando, ¿verdad? Y la gente se va a sentir parte del evento, se va a sentir parte de la transmisión y esto es una de las cosas más impresionantes que se pueden hacer hoy en día. Tener a tu audiencia conectada a lo que vos haces y que podás tener esa retroalimentación, ver cómo la gente está reaccionando en tiempo real a lo que vos estás lanzando, a lo que vos estás emitiendo. Ahora no me queda más nada que darles nuestros contactos, nuestros teléfonos son el 2274-4482. También pueden escribirnos vía WhatsApp al 839-7044 o visitar nuestra página web que es www.hdaudiovisuales.com. O si quieren visitarnos, venir acá al Centro Pelas en el tercer piso y pueden conocer más del servicio que estamos ofreciendo. Les agradezco el tiempo que se tomaron para ver este webinar, esta presentación de este servicio. Y esperamos que si tienen consultas la hagan, que nos puedan escribir a nuestro correo electrónico info arroba hdaudiovisuales.info o a nuestra página, desde nuestra página web pueden escribirnos. Me despido de ustedes y les agradezco muchísimo el tiempo prestado. Muchas gracias.